De que empezó la obra, empezó gracias al escribano Beltrán, Julio Bernido, que formamos una pequeña comisión, nos presentamos allá, y de tantos viajes que iba, un señor jubilado que vivía acá enfrente, que falleció, gracias a ellos, y todos nosotros trabajamos. Pero no tuvimos nosotros, la comisión era entre nosotros. Y empezamos nosotros con este primer grupo acá, después se hizo el otro grupo allá. Después se hizo el otro grupo. Primero se lo viste acá, del mismo dueño. O sea, que son tantos años que están acá en este barrio. Sí, 21 años. Y bueno, ya ha tenido varios progresos, como el que se lleva hoy también, con este corto culete. Nos llevó 22 años, 22 meses, perdón, de trabajo. Orgullosos. Así que conformes. Sí, sí. Aparte de otra cosa, nosotros empezamos a pagar nada. Terminamos en 20 años pagando 444 pesos la cuota de la casa. ¿Qué hay que leer ahí hoy por esa plata? Nada, ni una pieza, nada. Entonces, por favor, soy orgullosa. Y buena condición porque no hay ni una partidura. No hay humedad. No hay humedad. Yo tengo un orgullo con mi casa. Trabajé en los tambos toda la vida. Cocinando y ordeñando y bueno, y acá. ¿Cuántos años así que lleva acá? 31 el 30 de septiembre. Bien, este corto culete también es importante para ustedes. Sí, sí. Sí, porque ahora tenemos buena calle, todo. Lo único que no nos hicieron al principio, que ahora no lo quiero para que nos rompan, es el saneamiento. Sin embargo, el otro Mevir tiene saneamiento. No tiene el cordón juneta, pero tiene saneamiento. ¿Iba a salir y después lo llevaron para Mendoza y nunca más lo hicieron? No, no nos hicieron, pero está, no importa. Cuida con el cordón juneta, lo barremos y ya está todo limpito, impecable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.